¡Suscríbete al canal! Después vino Rodrigo Ares a destrozar prácticamente todo lo que era el espíritu y las ideas y la filosofía universitaria. Y ahora con Jesús Ramírez y con un señor que era parte del CISEN, prácticamente, prácticamente, estamos hablando de que los Pumas son una caricatura de equipo en el fútbol mexicano. Han empeñado, se han dedicado a destrozar el equipo y lo han conseguido. Hoy el equipo de los Pumas es una caricatura. Hoy el equipo de los Pumas es verdaderamente una mentira. Es una mentira llena de gente que no tiene maldita la cosa que estar haciendo allá adentro. Hoy los Pumas son el asmerreír del fútbol mexicano. Hoy los Pumas no existen. Hoy los Pumas han dejado de ser un equipo grande. Hoy los Pumas, mientras tengan esos extraños como Silva y Ramírez al frente de esta institución, van a seguir dando pena. Hoy los Pumas, señoras y señores, hoy los Pumas son el asmerreír, la caricatura del fútbol mexicano. Iniciamos Reacción en Cadena. Bueno, señoras, señores, 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 aquí estamos. Qué gusto, qué gusto saludarles. Enrique Beas, por un lado, Luis Castillo, con esos colores que tanto lo enaltecen, que tanto lo han llevado a distinguirse en el mundo del periodismo, el amarillo, el amarillo que lo lleva en la sangre, porque él no es de sangre azul, él es de sangre amarilla, es un verdadero pollito. Es que loco estás, Gerardo. El amarillo, el amarillo, me identifico con el amarillo por muchas cosas, menos por el América. No seas payaso. Oye, Enrique, ¿cómo estás? Te veo con muchos libros, te veo con esa gran vocación que tienes para la lectura. Pero ¿sabes lo que sería muy importante, Enrique? Abrir los libros. ¡Pues abro! Con mucho gusto. Podemos platicar lo que quieras, del que quieras, del que gustes. Ah, mucho gusto. Bueno, hoy creo que va a cambiar mi actitud ante el programa. Hoy seré muy chortero en las ideas. A veces somos muy choreros. Hoy seré directo. Aportaré lo que tengo que aportar. Apolo, ¿qué es animal? Se fue Michel. Ahorita lo platicamos. Vamos a pausa. Oye, vamos a ir a pausa, ¿verdad? Sí, hay mucho que platicar. Acerca de Michel, acerca de que el nuevo secretario de Salud de este país se llama Enrique Bonilla. ¡No me digas! Es el nuevo secretario de Salud, es el que tiene que decidir si sí o si no, porque las autoridades, como son una caricatura, como los Pumas. Como los Pumas, ¿eh? Como los Pumas, regresamos a REC. Ahora le decimos REC. No sé por qué. REC. Le decimos REC. REC. Es como el que está en la pantalla le decimos Shrek. Ah, perdón, Enrique, no estás verde, regresamos. Les informo que muy a mi pesar he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares. Seguro que con este material humano, desde la directiva, desde el cuerpo técnico y desde los jugadores, el club Pumas va a conseguir lo que siempre he ansiado, estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón. No me queda más que seguir deseando suerte, que confiar en este grupo de gente que colabora en todos los sentidos en este club y estar confiado que desde España voy a volver a ver a Pumas campeón. Siempre voy a volver a ver a Pumas campeón. Obviamente estás a punto de empezar un torneo y bueno, pues realmente como lo comenté hace un momento, nos sorprendió a todos. Continuamos el proyecto, el proyecto no cambia, simplemente cambiarán las personas. Hoy tenemos que hacer un interinato para darnos un tiempo prudente para poder elegir al técnico ideal. Tenemos poco tiempo para poder tomar esa determinación, pero sí, obviamente siempre hay esa mentalidad de ver quién de la gente de casa puede estar, pero bueno, pues es una decisión que vamos a tomar en estos días. Ayer Michel entrenó, estuvo tranquilo, estuvo planificando el partido el fin de semana y llega hoy en la mañana, pide una cámara y hace ese video que ya vimos. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? De entrada, más allá, me parece que yo pensé que una gestión tan mala como la fue de Jorge Borja Navarrete hace cinco, seis años, nadie la podía superar. Pero mira que aquí la actual directiva se ha empeñado en superar la pésima gestión de Borja, porque con Borja decíamos traer a Joaquín del Olmo del ascenso, pagarle a Veracruz la cláusula de rescisión para traerlo a Pumas. Después no le fue nada bien, traer a Beto García Aspe, traer a Mario Carrillo, traer a José Luis Trejo. Hombre, decías tú, qué pésima gestión de Jorge Borja y sus asesores que los conocemos muy bien, Gerardo. Muy bien a sus asesores en esa época. Y ahora actúa como un equipo chico Pumas. O sea que esto me acuerdo que le pasaba a Colibríes de Morelos, que un día antes, dos días antes, le renunciaba el técnico del primer equipo. Me parece que va más allá de las aristas que podamos encontrar, es una pésima gestión. No puede pasar en un equipo al que se le considera histórico y grande. No vas a hablar hoy, Enrique. Si quieres, hacemos un cronómetro, Luis y yo. O sea, no pasa nada. La verdad es que tal vez lo que aportas. A ver, voy a ser muy franco. Lo de Michel a mí me da igual, porque Pumas creo que ya da igual. No, no da igual. No da igual. Han querido agarrarlo de piñata, porque yo sé hacia dónde va esto, Chucho Ramírez. No aporta nada, no trabaja. El equipo de Pumas tiene rato que no, no pesa. Da igual lo que pase con Pumas. O sea, de pronto están todos alarmados y preocupados. ¡Ay, es que se puede el equipo grande! ¡Ay, es que están operando como los Colibrís! Bueno, yo a Luis Castillo me he lanzado con él todo el día, 20 veces. Y las 20 veces, a chaleco, a huevo quiere sacar el tema de Colibrís. Es que Colibrís lo hizo. Yo creo que es el único dato que tiene a la mano. Bueno, Colibrís lo hizo. Bueno, Michel se va. ¿Cómo que Colibrís lo hizo? Michel se va porque no está a gusto en este país. Como se fue Paco Gémez porque no estaba a gusto en este país. No, no, no tiene que ver el país, o sea, por Dios. No tiene que ver, tiene que ver la directiva. Tiene que ver la directiva. Tiene que ver las mentiras de la directiva. Tiene que ver los pésamos manejos de la directiva. Uno por uno para que no se encimen. No estaban peleados. No estaban peleados Chucho y Jesús. No estaban peleados, pero se dedicó a destrozar al equipo, a menospreciar a los futbolistas. Se dedicó, o se ha dedicado este hombre a pitorrearse de los salarios. Se ha dedicado a decirles, es lo que tienes que tomar y si quieres bien y si no vete mucho al carajo. Ese es el trato, el déspota. Jesús Ramírez con los jugadores, perdóname. Y Michel estaba perfectamente harto de eso. Michel necesitaba tener tranquilidad, necesitaba tener profesionalismo. Y con Jesús Ramírez no se puede encontrar profesionalismo en ningún lado. Porque no ha sido profesional en América, porque no fue profesional en la Selección Nacional, porque no fue profesional en Pumas. Así de simple. Y está un señor arriba de él que se llama Silva, Leopoldo Silva, que ahora ponen a un policía abajo de él para que cuide las finanzas, porque era amigo del rector, y porque todo es el nepotismo absurdo, innecesario, y totalmente comprobado en los Pumas. Pumas hoy es un equipo ha mafiado, ha mafiado en todos los sentidos. Sí, era amigo del rector. ¿Qué tiene que estar haciendo un señor que viene del Cicén en Pumas? ¿Qué tiene que estar haciendo un señor como Leopoldo Silva, la directiva de Pumas, que está teniendo que ser un tipo que ha fracasado rotundamente como directivo, como Jesús Ramírez, en Pumas? ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? Usted sabe del ADN de los Pumas. Uy, sí, sí, del ADN de los Pumas. ¿Cuál es el ADN? A mí me llama la atención tus posturas, Gerardo. O sea, estás diciendo únicamente... Me gusta esa postura de Gerardo. Sí, o sea, estás diciendo que Jesús Ramírez, entonces, está enriqueciéndose ilícitamente en Pumas. No, yo no estoy diciendo eso. Eso lo estás diciendo tú. Yo lo que estoy diciendo es que no es el personaje para manejar, ni por inteligencia, ni por preparación, ni por nada, porque no la tiene, no la tiene. Un equipo como los Pumas. Los Pumas necesitan gente capaz. Los Pumas necesitan gente profesional. Jesús Ramírez, comprobadísimo en el América, los peores directivos que ha tenido el América, director técnico y director deportivo o presidente, Michelle Bauer, Jesús Ramírez. Los peores en la historia del América. Mira, que Gerardo tiene razón en algo, porque, a ver, no conocen el ADN, y es algo que estamos, y aquí lo vamos a publicar en Reacción en Cadena, es, ¿qué está pasando con la filial de Pumas? O sea, no la idea era recuperar el ADN y las fuerzas básicas, y nos hemos encontrado con que están llegando futbolistas de otros equipos a la filial. Entonces, ¿qué pasa? Pues porque a lo mejor no tienen materia prima ahorita, Luis. Ya hablaste con ellos. Hablamos con Chucho Ramírez hace... No sé eso. Hablamos con Chucho Ramírez hace diez días. ¿Y le creíste? Sí. A ver, cuando uno habla con una persona en una entrevista, hasta que uno le compruebe lo contrario, pues, ¿por qué no lo va a creer? A ver, yo no estoy para defender aquí Chucho Ramírez. No, parece. Solo estoy para dimensionar. ¿Para eso está Gustavo Calderón? No, es que solamente... Es como Gustavo Calderón 2, este... Ayer Luis Castillo, por poco y me hace llorar, por humanizar el discurso. Lo tenemos que humanizar. Y ahora resulta que en el caso de Pumas son todas las triquiñuelas que hace Jesús Ramírez por el cual Mitchell se va porque pidió una cámara hoy en la mañana y dijo, ¿me voy? O sea, ya intentamos el tema de las decisiones personales. Enrique, Enrique, ¿motivos personales de Mitchell? Es como ayer cuando se anunció por parte de San Luis y por parte de Mazatlán por causas de fuerza mayor, ¿eh? O sea, hay que decir las verdades y hay que ser transparentes. Ayer se pospusieron dos partidos porque había ocho contagiados de un equipo y otros ocho contagiados de otro equipo de COVID. No son causas de fuerza mayor. Son causas de contaminación de COVID. Lo de Mitchell no es un problema personal. Es un problema con la directiva, que está hasta la madre de estar en los Pumas. Perdóname. O sea, ¿tú crees que Mitchell... Yo tengo entendimiento que no es Pumas, porque es todo lo que... Mira, a lo mejor Pumas tiene un porcentaje. ¿Tú crees que el gran director deportivo que va a buscar, que va a buscar a ciencia cierta, el desarrollo de la cantera universitaria, va a llevar un portero que tiene 37 años como Alfredo Talavera, que va a llevar a Johan Vásquez como uno de sus grandes estandartes en la defensa, que va a llevar gente como muchos que han llegado al equipo de Pumas a hacer qué, a hacer qué cuando la cantera tiene miles de jugadores. Lo que pasa es que ahí no se enriquecen los directivos de medio pelo. Ahí no se enriquecen los directivos de medio pelo porque tienen que venir de fuerzas básicas, porque tienen que venir de la cantera. Ahí no hay transacciones, allá no hay comisioncitas. Ahí no hay comisioncitas. En términos deportivos, lo de Tala es una tremenda decisión. ¿Sí? Después de lo de Saldívar, ¿cuántos puntos de cuir Pumas por Saldívar? Ah, bueno. ¿Y cuántas veces pueden...? Hablamos de fútbol. A ver, ¿y no podrían desarrollar a Cerecedo? ¿No podrían desarrollar al otro chavito que tienen ahí con el pasaporte español? ¿Cómo se llama Luis? Yo ni me acuerdo. González. Ahora recuerdo. Y Pasquiel y todos los que tienen en la cantera. ¿No los pueden desarrollar? Tienen que traer a un tipo de 37 años. Yo no estoy juzgando a Talavera. Talavera es un gran portero, pero no puedes traer a los Pumas, perdóname, no es un equipo comprador de gente de 37 años. No lo es, no lo es. No lo es. Ese es el gran tema. Cuando nos va a dar un soporte en una de las líneas que más adolecía Pumas, está bien, nos vendieron a Adolfo Ríos, a Jorge Campos, a Olá Feredia, a Sergio Bernal, a El Pico Lín. Tú eres igual de imbécil que los... Tú eres igual de imbécil de la misma corriente que creen que Nahuel Guzmán es el mejor portero de la historia de México. Eres igualito, igual de imbécil, perdóname. Pero Jorge Campos ha sido de los mejores porteros que ha tenido en la historia de México, perdóname. Y lo tienes que reconocer. Y Adolfo Ríos ha sido un arquerazo. Y Sergio Bernal, que estuvo comiéndose la banca cuando le resultó ser titular, lo hizo perfectamente bien. Así que no me vengas con jaladas de que ay, los Pumas y los porteros históricos. Claro que son históricos. Y claro que hay que tener respeto a esos tres porteros que estás diciendo. Y no... Me extraño de ti, veas, eh. Perdóname, porque es una... Los principios son importantes en una institución. Y hoy Pumas traiciona esos principios. Y también los contextos. Hazle como quieras, pero no puede ir así. También los contextos. Ah, bueno, a ver, y te pongo... Ah, entonces, los contextos. En algún momento Chivas tendría que llevar jugadores extranjeros, ¿no? Porque los contextos hacen de que no haya mexicanos con calidad. Son los principios de Chivas y son los principios de Pumas. Que no los pueden cambiar. No pueden ir en contra de esos principios, veas. Claro que no. Y no pueden llevar a Mayorga. No pueden estar llevando a jugadores así. A ver, llevaron... ¿Cómo se llama el que llevaron de Atlas? Que se me fue el nombre ahorita. Fraga. No, Fraga lo llevaron como portero suplente y ya se fue a más atlántico. Vigón, Juan Pablo Vigón. Vigón. O sea, ¿tú crees que no hay 60 vigones en los Pumas, en la cantera de los Pumas? A ver, ¿qué hay? Hoy pusieron al director de Fuerzas Básicas, un argentino que llevó, por cierto, Rodrigo Árez, ¿no? Y que empezó a desarrollar ahí el área de... Y que lo hace, miren, ¿eh? De Fuerzas Básicas. Y lo llevaba bien, ¿no? De Boca Juniors, en fin. Y yo vi... Ustedes han ido a la cantera, Teresa. Les han visto a los chavitos. ¿Tú crees que no hay cuatro vigones en los Pumas? ¿Tú crees que no hay cinco mayorgas en los Pumas? ¿Tú crees que no hay diez arqueros que los puedas desarrollar y los puedas potenciar? Claro que los hay. Ese era el espíritu de Pumas. Y cuando llegan los mercenarios a ganar comisioncitas, ah, pues una lanita por acá, otra lanita por acá, otra lanita por acá, otra lanita por acá, al estilo Peláez con Cruz Azul, como lo dijo Alfredo Álvarez Dixit en una acta administrativa que está en un juzgado, pues así, señores, pues así se va a acabar Pumas. Así va a valer madres Pumas. ¿Ya acabó la campaña contra Chucho Ramírez? No, no es campaña, es lo que está pasando. ¿Y era Ares de Parga? ¿Y era quién? ¿El Mabú? Mira, yo a Rodrigo, y no me dejará mentir Rodrigo, no me dejará mentir mucha gente, entre los Leandro Augusto, que se lo dije en su cara en su oficina. A ver, perdóname, Rodrigo, lo que están haciendo con, trayendo jugadores mexicanos me parece ridículo y patético. Cuando tienes ahí miles de jugadores. Y cuando me contestó, claro, ahí está Iniestra, ahí está Moso, y me empezó a decir una serie de gente que sí habían desarrollado en Pumas, y tenía razón, porque el proyecto de Rodrigo sí era desarrollar la cantera, no comprar a Bigón, no comprar a Talavera. Perdóname. Perdóname. Y después de todo esto, ¿por qué no podemos entonces entrarle al tema de Mitchell, ¿no? Ya hicieron el ajuste de cuentas típico de los Pumas, que apestan, que... A ver, a ver, a ver. ¿Por qué ajuste de cuentas? No utilices esa palabra, no es ajuste de cuentas, no, no. ¿De qué nos estás tildando, Bea? Es un imbécil, Bea. A ti, perdóname, es un imbécil. Criticar a alguien es hacer ajuste de cuentas para ti, el estar en contra de alguien. ¿Quieres que te lo diga de una vez? Es como Samogilni, es como Samogilni. Samogilni 2. Eres un mercenario, Luis, eso es lo que eres. Y tú eres un... No, ahí viene tu papá Gerardo, ahí viene tu papito. Y tú eres como talachero. Después de que te dio dos, tres nalguitas, así, te bajó los pantaloncitos, te dio tus nalguitas, de cómo te has portado mal, y ahora resulta que te quiere defender tu papito Gerardo. O sea, coincidir en... A ver, Enrique, coincidir en conceptos y coincidir en ideas no quiere decir... Ya estás como... Eres el típico ejemplo de la 4T. O estás a mi favor o eres mi enemigo. Ya, carajo, matiza, piensa. Ojo, no es la 4T, es el mundo. En Estados Unidos son o republicanos o demócratas. Estoy de acuerdo con Andrés Manuel. Tú estás muy mal. Voy a ponerlo en contra de él. Muy mal. Va a haber conservadores o liberales. Estás muy mal. O es negro o es blanco o es luz o es día. Sí, sí, sí. Si quieres apreciar un atardecer, el atardecer se acerca a la noche. Yo te exijo una disculpa, veas. Veas, te exijo una disculpa. Yo no... ¿De qué me tratas para decir que hacemos ajuste de cuentas? Por favor, ofréceme una disculpa. No, no te voy a ofrecer ninguna disculpa porque el de Jesús... Es que sale el nombre de Jesús Ramírez, bueno, aquí es como si algo les hubiera hecho o no les dio una entrevista o algo pasó, pero lo de Chucho Ramírez en verdad es un odio, es una aberración. No, no, no. Es un análisis. Tiene Pumas. Es un análisis. No es personal. Es un análisis de lo que está pasando con esa institución. Si no te gusta escucharlo, no lo escuches. Cámbiale de canal. Vete a otro programa. Vete a platicando de fútbol y a recibir la pelota con el taconcito. Es decir, los periodistas están gordos y no saben hacer nada. ¿Sabes qué? Está bien. Vete a ese tipo de programas que sí te quedan con tu capacidad intelectual. Pues nada más sabes decir... No, Colina, de cuatro. No es de capacidad intelectual, Gerardo, ni Luis. De entrada aquí hay dos factores. Desde hace ocho minutos no entiendo por qué esta hora de la noche hacia las 8.45 de la noche están podando el pasto. De más tarde. Es increíble que... ¿Quién lo está podando, eh? Pues un jardinero, güey, que yo creo que debe haber dicho vamos de una vez aquí a podar el pasto, entonces... Pero tú le pagas, o sea, el que le paga es tú. Yo vivo en un condominio, Gerardo. Yo no vivo... Por eso, por las áreas comunes. Yo vivo en una hacienda de San Ángel como tú. O sea, yo vivo en un condominio. Por cierto, también mi jardinero está llegando a esta hora. No sé por qué llegan. No sé por qué llegan a esta hora, eh. Como buen fifía a todo lo que tenga que ver con la 4T. Alarmante. Espérame que me está llamando mi jardinero, güey. Alarmante, tía. Pero bueno, está bien. Aquí, aquí lo único que solamente quiero decirte, Luis. Sí, a los amigos de reacción en cadena. Pero veme, veme, veas, veme. Estoy viendo los ojos como mis amigos de Jalisco. Lo único que te quiero decir, Luis, es... Mitchell González se fue por una razón personal. Punto. ¿Sabes dónde podríamos a lo mejor cambiar el discurso? En donde si esta temporada termina dirigiendo en la MLS. Porque si hay un miedo de cómo están trabajando la pandemia en México. En Estados Unidos es lo mismo, eh. Es igualito. Está peor. Está peor. Está igual. Igual o peor. Si se va a MLS, entonces quiere decir que entonces no era por un tema, no era por un tema exclusivamente del país mexicano. Era porque había una oferta económica en la MLS mucho más jugosa. Luis. Pero si es un tema personal para estar con su madre de 80 años en España ya, hay que respetar ese tema. Sí, un día antes. ¿Por qué no lo hizo hace un mes cuando empezó la pandemia? A ver. ¿Qué pasó ayer? Qué bueno que lo dices, Gerardo. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué fue lo que pasó ayer que alarmó a todo el mundo de la industria del fútbol? A todos, eh. A todos. A dueños, a no dueños, a comentaristas, no comentaristas, a aficionados, no aficionados. No, 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 eso no sucedió ayer, eso sucedió desde hace bastantes días. Ya ha sido una falta de control absoluto, Enrique, perdóname, y ha sido un descontrol brutal porque en este, y yo tengo hoy, y ya lo leyeron, la nota del día de hoy de nuestro buen amigo, este hombre, el Alcalá, el que habla, ¿cómo se llama el...? El doctor, sí. Sí, Cortés Alcalá. Cortés Alcalá. ¿Qué dice? A ver, no hay motivos, no hay motivos para cancelar la liga, no hay motivos para hacer absolutamente nada, eso es decisión de la liga, por eso yo te decía al principio, el secretario de salud ahora se llama Enrique Bonilla Barrutia, ¿cómo se llama su segunda opinión? Barrutia, Barrutia. Barrutia es el nuevo secretario de... Y yo lo que decía hoy en mi columna, y lo sigo reiterando y lo sigo diciendo, tienen razón. A ver, si los políticos se están dedicando nada más a romperse la madre y a decir una cosa y decir otra y decir esto y decir... Y uno critica al otro y una dice... Claudio Sheinbaum dice una cosa y el otro dice otra y se están peleando entre ellos y están engañando a la sociedad, no en el buen gobierno que tendría que ser, pues la verdad es que la Federación Miquel de Fútbol tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones para el bien de su gente. A mí me parece que el torneo se precipitó en el arranque y se los dije desde hace muchas semanas, ¿no? Y lo he venido diciendo. Pero las fuerzas mayores, como decías con lo de Míchel... Por eso se va Míchel. No, Míchel no se va por eso. No se va por eso. Míchel se va por eso. No. ¿Porque van a posponer el arranque del torneo? No. ¿Por cómo se está manejando para él el tema de la pandemia? Pues España está peor, ¿eh? Está peor en España. Porque yo veo diario y también Luis los ve, los noticiarios de España y los vemos, los de La Sexta, etcétera. Y está peor en México. Cada quien lo ve en su casa, ¿eh? O sea, está peor. Sí, papi, lo veo contigo, sí, sí. Una nalgadita más, sí, sí. O sea, que tú veas nada más, que tú veas nada más, Chivas TV en su decadencia, pues es tu problema. Nosotros sí vemos otro tipo de noticiarios, los del NBC, los de la octava, es la sexta. Es como la octava, pero es la sexta. Igualito. Hoy los Pumas, hoy los Pumas, creo que se quitaron un lastre, creo que Mitchell no iba tampoco a ningún lugar, ya en la parte deportiva. No, 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 no. No, no. No, no. Vete comentando el fútbol, vete a, ¿cómo se llama? comentando el fútbol, hace una vez una historia de fútbol, ¿cómo se llaman? Comentando el fútbol, ahí cobra Luis Castillo todavía, ¿no? No, por eso, eso está bien, ese cumple con su objetivo, ¿no? O sea, te pagaba la cooperativa Luis. No, era patrocinador Cruz Azul, así se hace los chismes. Es diferente, es diferente. Ahora, vamos a punto, uno que quita de transparencia y se habla de todo. Pues es transparente, a ver, perdóname, pero si hay una institución, a ver Enrique, es que tienes que tener respeto, o sea, pisoteas todo como si fuera, a ver, Jesús Domínguez en paz descanse, hace una institución en los medios de comunicación de este país, y si lo patrocinaba Cruz Azul, pues es problema de Cruz Azul y de Chucho Domínguez en cuestión de patrocinios, y eso yo he escuchado a Luis tirándole calabaza a Cruz Azul en ese programa, o lo he escuchado en el radio hace muchos años. O sea, que no digas babosadas. Ahí fíjate, siempre nos decía Chucho. Dile gracias papá por defenderme. No, espérame. No, ya Chucho Domínguez, gracias papi. Dile gracias papi. Vendemos cemento, no vendemos equipo. El programa vende el cemento y Cruz Azul vende cemento, pero aquí criticas al equipo y es cierto. Pero bueno, es que su afán de que no tuvo salida, no tuvo un argumento y nos quiere atacar Gerardo y lo entiendo perfectamente. No tiene ni idea. Es lo malo de ser de Naucalpan, o sea, en Naucalpan no hay ni universidad, o sea, es el tema. Entonces, yo vivo muy cerca de Ciudad Universitaria, conozco, pero yo iba los viernes a ver a los Pumas. ¿Sabes eso? Naucalpan, para tu ignorancia, tú que además cubres perfectamente de las cuentas deportivas. De entrada, más allá de las universidades, lo que tiene Naucalpan de Juárez es el mejor desarrollo de atletas que hay en todo el Valle de México. Sí, por eso votaste por Delmaso, lo sé. Qué bueno que votaste por Delmaso. No, no, yo no voté por Delmaso, para nada, y nunca votaré. ¿Cuál era el candidato del Estado de México para gobernador de Morena? ¿Cómo que era nuestra querida maestra Delfina? No, no me acuerdo. No me acordaba. Por cierto, le robaron las elecciones a querida Delfina. Pero si hay un campus ahí en Echegaray, pues está la... Sí, el Pumas Naucalpan. De hecho, había un equipo de Liga de Ascenso o Pumas Naucalpan. Sí, pero antes jugaba los Pumas el Valle, yo iba a caminar. Fernando Plata, Soraya Jiménez, María del Rosario Espinosa y otras tantas más. Ah, los hermanos Salazar, Oscar y Lidia Salazar. María del Rosario Espinosa es de Culiacán. María del Rosario Espinosa no, me equivoqué, era hermanos Salazar. El punto es que de las últimas 20 medallas Naucalpan ha dado 6. Apareció el productor en nuestros chícharos y nos dice que vayamos a una pausa. Qué bien jode ese güey. Emanuel García, vamos a una pausa, regresamos. De regreso, Veaz, hoy vámonos a nuestra gustadísima sección Flash Flash, informativo al estilo Mauricio Veaz y Adal Velázquez. Ahí está, Gerardo, así que vamos a darle. Vamos, vamos, vamos. A Checo Pérez al menos le premiarán su lealtad. En el equipo de Sergio Pérez Racing Point dicen que su lealtad se verá recompensada. Esto en el ambiente incierto que vive el piloto tapateante de la posible llegada de Sebastián Fetel para la próxima temporada. La duda es qué quiere decir eso. Lo dejarán seguir en la escudería y Lance Stroll sería el que se quede sin asiento o solo lo nombrarán embajador o piloto de pruebas para recompensarlo. ¿Qué duro? Durísimo lo del Checo Pérez, el gran consentido de los mexicanos, el gran estandarte del automovilismo va a ser el chofer ahora de ellos, pero no en el Fórmula 1 sino en la limusín que los lleve al autódromo. Duro, está duro. Ese es tu comentario. Está duro. Ese es tu análisis. No tengo ni idea del automovilismo pero si lo van a poner para llevar los cafés que a lo mejor se va de otro lado. No puede ser contigo, no puede ser contigo. Vamos a la que sigue. Trump no cambia ni cambiará. El presidente de Estados Unidos se vuelve a quejar por las protestas de los deportistas después de que miembros de los Giants de San Francisco incluido el manager Gabe Kepler se arrodillaron durante el himno nacional antes de un partido de exhibición. Escribió en su Twitter cada vez que soy testigo de un jugador arrodillado durante el himno nacional ve una señal de gran falta de respeto por nuestro país y nuestra bandera. El juego ha terminado para mí. ¡Ay, güey! Me parece que esto se ha hecho demasiado grande. Lo de Washington por ejemplo que anuncian que se va a llamar The Washington Football de Washington Football nada más en el equipo es algo que estamos hablando de que en el deporte de Estados Unidos permitieron el racismo durante tantos y tantos años más de 80 años pero de repente hoy se les ocurre quitarlo. De verdad si no hay una verdadera apertura si no existe realmente una convicción gubernamental en Estados Unidos si no existe las maneras para poder entender y poder comprender la libertad de expresión ese país es fascista. Ese país sería más fascista que nunca porque si tú hay comprobación de hechos de racismo evidente y no puedes ni reclamarlos es que el presidente es un verdadero imbécil. Vaya, vaya. Esto sí es un verdadero tema sin discusión pero bueno. Bueno, pues yo que nos voy a discutir del Checo Pérez cuando va a llevar cafés. La que sigue, la que sigue. Los Cowboys ya cerraron el contrato con su primera selección los vaqueros y su selección de primera ronda Sid D. Lamb que por cierto tremendo receptor acordaron los términos de su contrato de novato según NFL Network es un contrato de novato de cuatro años por un valor aproximado de 14 millones de dólares junto con una opción de quinto año. Lamb registró temporadas consecutivas de millardas y un total de 32 touchdowns en tres años en la ofensiva de la Universidad de Oklahoma que según tú sigas todos los deportes también universitarios de Estados Unidos y te lo sabes todos y no sé qué tanto cotorreo los vaqueros ya las están armando un equipazo para competirle palmo a palmo palmo a palmo al equipo de la nacional que quieran los vaqueros son candidatos en el fútbol tiene la presión Doug Prescott ese que le le sigue y ahora le ponen a un Lamb que va a ser frescura absoluta en la NFL este no te lo acabas de discutir porque no tiene este vale madre no tiene ni idea ni un nápice tantito de lo que es el fútbol americano así que vamos una pausa esto fue sin discusión la verdad no tenía ni idea de quién estaba hablando pero está bien una de las grandes contestaciones justamente en el draft de la NFL tanto que no es el draft solo como era en las vegas si quería decir pero bueno pausa regresamos bueno pues hoy estaríamos en Tokio hubiéramos estado en la inauguración estaríamos haciendo este programa desde el estadio olímpico de Tokio en Japón exactamente hoy era la inauguración se ha hecho demasiadas cosas en cuestión de desde reclamaciones del pueblo japonés hasta especiales de la cadena NBC etcétera 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 pero la realidad es que nadie sabe si van a haber Juegos Olímpicos eso es la verdad seguimos en la misma situación esa es la verdad pese a que al principio o sea si echas el cuaderno el calendario unos meses atrás era la crítica aquí en este mismo espacio de tu parte generado a Jack Roach ¿por qué no lo cancela? ¿por qué no lo cancela? tendría que cancelarlo ¿no? tendría que reprogramarlo o sea me acuerdo eso fue en marzo ¿no? en marzo y que desde febrero desde febrero le pegabas con justificación a Jack Roach hoy meses después seguimos en la misma situación no ha cambiado absolutamente nada aunque hay una fecha ahí el otro año seguimos igual ¿sabes qué pasa? que mientras no no resuelva el famoso tema de las vacunas que están muy próximas cercanas a que se termine su desarrollo no su distribución para fines de año se estaría hablando y proyectando ya con esto ¿no? ayer hablaba de hecho con gente de una agencia de viajes que también nos decían que no me acuerdo la asociación internacional de viajes en las que están inscritas la mayoría de las agencias de viajes internacionales están muy cercanos a poder tener solución y poderle confirmar a partir de diciembre a toda la gente que viaje un marco de seguridad del 85% cuando hay un marco de seguridad del 12% o sea si sería incrementado pero eso no es eso no sabemos si va a ser o no va a ser eso es la planificación que tiene la yata dicen que en septiembre estarían la Organización Mundial de la Salud no da ninguna fecha no da nada absolutamente claro y eso es la realidad o sea pues yo puedo decir también como la ANDA la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales a partir de octubre no va a haber problema o la ANTAD o la Canacintra o el Conacyt pero no pasa nada o sea que los agentes de viajes sigan haciendo chaquetas mentales a mí me acaban de cancelar dos viajes por ejemplo que ya tenía para fines de año entonces esto pues creo que tampoco podemos jugar con la ilusión de la gente lo que creo que sí le tiene Japón Luis es un gran orden es un país muy ordenado es un país muy disciplinado y lo que no quieren olvídate los de Jack Roche y del Comité Olímpico Internacional y del NBC lo que no quieren es que vaya gente a Japón y tienen razón tienen razón porque es cuando vienen los núcleos de contagio ¿no? de acuerdo estamos anticipándonos con el tema oye a un año un año falta un año es y bien dice veas falta mucho pero yo veo cada vez más cerca por esto que argumenta Gerardo que tal vez finalmente quede cancelado Tokio 2020 finalmente entonces no tengo ni fuentes es un acto de fe por todo lo que va y cómo evoluciona el mundo tan rápido yo no sé si finalmente venga una cancelación y queda ahí guardado para la historia y nos veamos en París 2024 y la infraestructura y el dinero que metieron ¿cómo crees Luis? es que te digo que hablamos a veces hablamos por hablar o sea es una nota a ver qué bueno hoy es simbólico hoy toda la información que escuchen perdón pero es entrar aquí salida por acá o sea no hay ni sustentos científicos ni sociales ni demás hay temas políticos ahí con con la con la canciller de la ciudad de Tokio no nos estamos anticipando perdón no por eso te estoy diciendo a ver el tema voy a hablar o sea Luis otra vez con toda esa con toda esa fortaleza de mensaje no no seguro se debería cancelar y guardar y que se guarde y que se guarde no estoy diciendo eso veas veas no estás escuchando bien hoy no es que no puede ser no estás escuchando bien ahora vamos a hablar hasta de la autoridad de cómo se tienen que cancelar los Juegos Olímpicos a un año no 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 me extraña que no tengas la cultura porque nadie está diciendo de esa manera tú empezaste diciendo que la agencia de las agencias de viajes ya establecieron quién sabe cuántas cosas que también están proyectando pero eso lo real hoy lo real es que la gente el pueblo de Japón no quiere los Juegos Olímpicos y lo ha manifestado públicamente son minutos paja de tele minutos paja de radio no 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 ha habido ha habido manifestaciones ha habido declaraciones ha habido muchas cosas ahí están es que tú no ves la NHK vea no es que él no ve nada él nada más ve Chivas TV y en Chivas TV no sé donde está Japón cierre de una vez el mensaje Gerardo en un año estaremos en Televisión Azteca señal con valor ya hombre en un año los Juegos Olímpicos y entonces como no hay contenido para los Juegos Olímpicos más que se hará no se hará ni mantener la expectativa y todo es llenar con noticia paja noticia paja nos vemos en un año en Japón desde Tokio estaremos reportando dicho sea de paso hice esta llamada con esta agencia por nuestros boletos o sea yo pagué cinco boletos a Tokio cinco boletos a Tokio pues qué rico eres tú los pagaste o los pagó la octava sports no los pagó la familia Bea Espantoja veas ¿ah pagaste el mío también? no el tío no ese te lo debe pagar tu papá Gerardo tu papi Gerardo después de que te dio tus nalgaditas se bajó los pantalones hoy te dio tus nalgaditas ya hicieron las paces y listo yo este tenía boletos abrió para Tokio y si no los no los dejaron abiertos no claro están abiertos pero pues hay que saber que están abiertos sí 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 bueno pues vamos a una pausa este programa duró como 10 años hoy ¿no? pareciera pero no es el mismo tiempo es tiempo cuántico es lo mismo es lo mismo ah ok bueno está bien Emanuel Emanuel Diego regresamos estamos de regreso en reacción en cadena ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? dice la gente yacusa ¿para qué le dan espacio a la gente si no dicen masculandeses no somos un programa incluyente que todo el mundo aplauda que todo el mundo aplauda le aplauda le manda a la niña mesa que más aplauda mesa que más aplauda sí mesa que más aplauda no es jueves veas esta canción hoy en día no sería válida ¿por qué? ¿cómo hemos cambiado? ¿qué tiene mara la canción? porque dice le mando le mando a la niña tú así es veas la doble moral que maneja te lo juro que no me la sabía sí sí pero o sea porque el contexto de esta canción es en un table entonces en todos los días aprende algo nuevo entendemos culturalmente o sea cómo hemos evolucionado ¿no? antes nos divertíamos hoy hoy no yo ofrezco ofrezco una disculpa abierta sincera entonces mejor vamos a ver mejor vamos a ver tu reacción porque el que mejor opina eres tú el que nos ve el que participa el de la calle los programas esos que opinan y que reacción y que tú y que eres el que más vale que hagan los programas de viernes que me da hueva hacerlos escucha y ve escucha y ve escucha y ve hace algunos años había en Televisión Nacional un programa deportivo que tenía una sección llamada Estamos Artes hoy les puedo decir que como aficionado de los filmas de la UNAM desde hace 35 años estoy harto estoy harto de directivas mediocres de directivas que solo andan viendo el negocio que solo están viendo lo económico comparado con lo deportivo estoy harto de tener un técnico que se va un día antes de que inicie el torneo sus razones tendrá y no las va a decir es momento de que el rector haga algo que deje de poner a los amigos de los amigos americanistas del odiado rival necesitamos gente que ame el equipo desde jugadores cuerpo técnico tanto o más que yo hoy les puedo decir estoy harto que maravilla gracias a Jonathan García muy bien muy bien oigan rápido ahí está tu reacción y los esperamos en nuestras redes sociales quien va a dirigir a Pumas será Chucho Ramírez no es el el argentino este de del que están fuerzas básicas como se llama que limita 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 es argentino es argentino es argentino es argentino con el que estuvimos que nos enseñó las sí claro el Andrés se me olvidó perdón se me olvida su nombre claro el que estuvimos en cantera 3 que se acercó a platicar con nosotros yo no sabía la verdad que vaya sea él pero mira pues bueno en ocasiones se recorre Andrés Lilini 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 sí el director de fuerzas básicas va a tomar el rol ahorita es lo que se informó por la mañana no sé si cambiaron ya en estas horas la verdad es que he estado más ocupado por la noche buscando otro tipo de temas que los Pumas será entiendo yo sin conocer que normalmente es de interino y buscas a alguien ¿no? aquí el tema es quien va a ser para Pumas se decía que este Israel ¿no? también podría estar el Toshiro oye tú que eres fan de Bucetiche Gerardo propone a Bucetiche no, no, no Bucetiche no puede estar con ese tipo de gente Bucetiche tiene que estar con directivas honestas ¿no? y dan vueltas y vueltas y vueltas pausa ojalá 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 que Víctor si se lo ofrece no vaya ahí mientras estén estos después está usted escuchando zona la contrazona Aureazul vamos una pausa y regresamos bueno vámonos vámonos esta sección se llama la última y nos vamos que literal es una despedida por si la quieren patrocinar oye sí podemos bailar baila Luis en tu mesa mercenario hijo va a bailar así